¡Fuevanse, fuevanse, fuevanse! ¡Fuevanse, fuevanse, fuevanse! ¡Fuevanse, fuevanse, fuevanse! ¡Fuevanse, fuevanse, fuevanse! El amor de mi vida siempre serás tú Por ese es tu cariño el amor que tú me das El amor de mis sueños siempre serás tú Quisiera perderte y pensar en que te irás Si tú me dejaras, yo me moriría Si tú me engañaras, yo soy yo ¡Fuevanse, fuevanse! Si tú me dejaras, yo me moriría Si tú me engañaras, yo soy yo ¡Fuevanse, fuevanse, fuevanse! ¡Y las palmas arriba! ¡Hey, hey! ¡Y los brazos arriba! ¡Hey, hey! ¡Y las palmas arriba! ¡Arriba los brazos, mi gente! ¡Mueva! ¡Mueva! ¡Mueva la cintura! ¡Mueva! ¡Mueva las caderas! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba dice! ¡La mano está arriba! ¡Eso! ¡Mueva los brazos! ¡Vas arriba! ¡Arriba las manos! ¡Arriba, arriba! ¡Salud, salud! ¡El amor de mi vida siempre serás tú! ¡Eso es tu cariño! ¡El amor que tú me das! ¡El amor de mis sueños siempre serás tú! ¡No quisiera perderte ni pensar que te irás! ¡Si no me dejaras, yo me moriría! ¡Si no me engañarás! ¡No sé qué! ¡Como será tú! ¡Si no me dejaras, yo me moriría! ¡Si no me engañarás! ¡No sé qué! ¡Como será tú! Yo me moriré, y tú, si tú me engañarás No sé qué hay, y yo ¡Fuevanse! 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 ¡Fúmate! ¡Fúmate! ¡Arriba, verona! ¡Arriba, la acera! ¡Salud, salud! ¡Cierve, estás arriba! ¡Arriba, la acera! ¿Dónde está la mancha, maquinera? ¡Quiero verla saltando! ¡Ey, saltando! ¡Ey, saltando! ¡Ey, saltando! ¡Ey, saltando! ¡Ey, saltando! ¡Ey, saltando! Soy la trucha Para los novios ¡Vuelvanse, vuelvanse, vuelvanse, vuelvanse! ¡Felicidades a los papás de esfuerzo! ¡Saludan los viejos! ¡Los hermosos arriba! ¡Eso! ¡Vuelvanse más arriba! ¡Eso! ¡Arriba la cerveza! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Vamos, Michel! ¡De veinte traducciones! Pero estoy pensando en ti No sé por qué La canción me está enamorando Y no lo puedo creer ¡Díselo! Él está loco por mí Mi corazón A cada instante, a cada hora Solo pienso que Y no puedo más Con temer por más tiempo Este amor que yo siento Que me queda por dentro Y no puedo más Esperar por más tiempo Confesar es lo que siento Que te quiero y te amo ¡Eso! ¡Avaroa! ¡Arriba! ¡Avaroa! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Con las manos! ¡Y arriba! ¡Las muestras! ¡Las muestras! ¡Ah! ¡Las muestras! ¡Las muestras! ¡Huevanse! 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 ¡Eso es la labiosa! ¡Para dice! ¡En los alas de Yusuf! Estoy pensando en ti, no sé por qué Será que estoy enamorado y no lo puedo creer Está loco por ti, mi corazón Acabezas a cada hora, solo pienso en ti Y no puedo más, con tener más tiempo De este amor que yo siento, que me queda por dentro Y no puedo más, con esperar por más tiempo Confesarle que siento, que te quiero y te amo ¡Eso! ¡Di amor! ¡Eso no puedo más! ¡Estoy sin ti! ¡Sin tu amor! ¡Sin tu amor! ¡Me lo dice la gloria! ¡Lo vuelto! ¡Lo vuelto! ¡Eso! ¡Buen espirita, buen espirita! ¡Para sí! ¡Es lo que vas a ver! ¡De la noche a los dos! ¡Aquí va el abrazo! ¡Familio Vargas! ¡Beso! Y no puedo más, con tener más tiempo Este amor que yo siento, este amor que me quema por dentro Y no puedo más, con tener más tiempo Y no puedo más, con tener más tiempo Para el bloqueo de la noche a los dos! ¡Buen espirita, buen espirita! ¡Buen espirita, buen espirita! ¡Buen espirita! Ya yo voy, perdón los agravos son ¡Eh! ¡Cruya! ¡Cruya! ¡Oye vos! ¡Esta maravillosa! ¡Levanta, dice! ¡Gira, pata, gira, pata! ¡Eh! ¡Eh! ¡Luevete! ¡Eh! ¡Luevete! ¡Dice! ¡Dice! ¡Solo contigo! ¡Por esta mirada te puse en todas las canciones! ¡Solo contigo! ¡Soy un soñador! ¡Creer que estarás conmigo! ¡No se escucha! ¡No se escucha sin tu cariño! ¡No quiero! ¡Dímelo! ¡Dímelo! ¡Quisiera ducharle al mundo cuánto yo te quiero! ¡Cuánto te quiero, mi amor! Quisiera tenerte conmigo solo para mí Quisiera poder construir un mundo solo para ti Quisiera decirte te quiero en esta canción ¡Oye, dice! ¡No se que estás pensando en mí! ¡Eh! ¡Eh! ¡No quiero vivir en tu hijo! ¡No quiero esa canción! ¡No serás para mí! ¡No se que estás pensando! ¡No se que estás pensando en mí! ¡Depristo mi corregado! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡No se que te di! ¡No quería pensar en mí! ¡Arriba, mi gente! Quisiera quitarle al mundo cuanto yo te quiero Quisiera tenerte conmigo Solo para mí Quisiera poder construir Un mundo solo para mí Quisiera decirte Que quiero en esta casa Yo sé que estás pensando en ti Con tu dinero de Dios Quiero con esa condición Y te harás para mí Yo sé que estás pensando en ti Después de todo el año Con eso y eso que te haría pensar en ti ¡Eso! ¡Ey! 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 ¡El bloque! ¡El bloque de la mire! ¡El bloque de la mire! ¡Oye, qué rico! ¡La vuelta, la vuelta! ¡Se suelta! ¡La vuelta, la vuelta! ¡Se suelta! ¡Brasa para la preciosa genera esa barra! ¡Esto! ¡Esto! Yo sé que estás pensando en ti Y yo aquí viviendo una ilusión Soñando con mi selección Y serás para mí Yo sé que estás pensando en ti Antón tu actitud de cambio El reflejo que te di Que harías pensar en mí ¡Bien y ven! ¡Añadimos los soñadores! ¡Por supuesto! ¡Listo de horas! ¡El bloque Oasis! ¡Felando las oasis identitas! ¡Felando las oasis identitas! ¡Felando los soñadores! ¡Felando las cervezas! ¡Felando las oasis! ¡La truña! ¡Fuertísima los aplazos! ¡Vais a los aplazos! ¡Vuevanse! 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 ¡Felando las oasis! ¡Internacional! ¡Felando las oasis! ¡Y las palmas de arriba! ¡Los brazos de arriba! ¡Y las palmas de arriba! ¡Felando las oasis! La vueltina, la vueltina, la vueltina, la vueltina, la vueltina, vuelticina Otro besito Eres tú, mi flor de locura, eres tú, mi señor de mi alma Y porque tú, alivias mi dolor, porque tú, me llenas de amor Corazón, sentida y hermosura, no te pierdas sin tu amor Sentida y hermosura, no te pierdas sin tu amor ¡Pulset! ¡Sí! ¡Pulset! Hale a la confer seguridad de la gola ¡ALAž 무�kaaño! ¡A la concedida de los fiestas! ¡A la concedida de la gloria! ¡A la concedida! ¡A la concedida! ¡No hace gr aluminum! Arriba la barriga, arriba la barriga, arriba la barriga Barra, barra, barra arriba, barra, barra arriba Arriba la barriga, la familia Vargas, díselo Eres tú, mi cor de locura, eres tú, mi sueño, mi alma Y porque tú, el aire es mi dolor, porque tú, le llenas mi amor Corazón, y con sentida y hermosura, no puede vivir sin tu amor Y con sentida y hermosura, no puede vivir sin tu amor Y amor, dímelo, porque siempre serás tú Y con sentida y amor, no con sentida y hermosura Y con sentida y hermosura, no puede vivir sin tu amor Y con sentida y hermosura, no puede vivir sin tu amor Y con sentida y hermosura, no puede vivir sin tu amor Y con sentida y hermosura, no puede vivir sin tu amor Y con sentida y hermosura, no puede vivir sin tu amor Y con sentida y hermosura, no puede vivir sin tu amor Y con sentida y hermosura, no puede vivir sin tu amor Y con sentida y hermosura, no puede vivir sin tu amor Y con sentida y hermosura, no puede vivir sin tu amor Yo no quisiera perderte Y con sentida y hermosura, no puede vivir sin tu amor Y con sentida y hermosura, no puede vivir sin tu amor Desde este pobre corazón, no puede vivir sin tu amor Y con sentida y hermosura, no puede vivir sin tu amor Y con sentida y hermosura, no puede vivir sin tu amor Y con sentida y hermosura, no puede vivir sin tu amor Y con sentida y hermosura, no puede vivir sin tu amor Y con sentida y hermosura, no puede vivir sin tu amor Y con sentida y hermosura, no puede vivir sin tu amor ¡Gracias!